hola excelente día a todos este es un tutorial para preparar el archivo que se utilizará en el modelo de pronóstico de descubrimiento el archivo se prepara con el programa art view y este es un tutorial del instituto de ingeniería de la una bien vamos a comenzar primero que nada debemos crear una carpeta en nuestro disco duro sé yo le llamo aquí javier 2 y bueno vamos a abrir al vio y ahora tengo abierto y lo primero que hay que hacer es añadir vamos a guardar nuestro proyecto le vamos a dejar bueno yo le voy a dejar este nombre por defecto solo que vamos a escoger la carpeta correcta aquí está y aquí está ok bien ahora vamos a añadir las extensiones y nos recibieron es aquí en file extensions y aquí vamos a seleccionar las las extensiones que necesitamos ok tenemos las siguientes 3d analyst y help processing donde vamos a buscarlas um 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 builder simple processing grid analyst extension jpgf.mach Projector, Spatial Analyst, Spatial Analyst, TIF 6.0, Xtools, Xtools, ok. Damos ok, se cargan, aquí cerramos esto, cerramos esto también, otra vez, y se va a desplegar esta ventana. La primera vez que se abre, se desplegarán estos, este menú, vamos a cambiar a metros, a metros, a metros, esto se queda así, y vamos a guardarlo, ok, cerrar, y vamos a guardar, ahora vamos a abrir una vista, bueno, vamos a consultar el manual, guardo muy bien esta parte, veamos, ok, vamos a... ok, vamos a abrir una vista principal, main view, vamos a asegurarnos que esto se encuentre en metros, o en las unidades que estén trabajando, vamos a darle ok, después, vamos a cargar nuestro archivo, sobre el que vamos a trabajar, este... este archivo, pues ya lo deben tener, me parece que es este... si, bueno, este archivo ya lo tienen que tener listo para este tutorial, pues es un modelo digital de elevaciones, este vamos a convertirlo a grid, aquí en el menú temas, tem, tem, convert to grid, esperemos que se convierta en grid, voy a dejarle este nombre por defecto, ok, cancelar, y vamos a tener que... bueno, este... aquí antes, bueno... antes de realizar este paso, vamos a file, set working directory, y vamos a copiar la carpeta, la dirección donde se encuentra nuestra carpeta, nuestro proyecto, que es este para mí, vamos a ponerle aquí, control C, control B, ok, ahora sí que hagamos nuestro modelo, vamos a convertirlo, como ven ya se guarda en la carpeta de Javier 2, vamos a convertirlo en grid, esperemos que lo haga, add grid as temp to the view, yes, vamos a apagar esta, seleccionamos esta otra, la abrimos, como ven para seleccionar una, un tema, hay que pararse sobre él, y dar clic sobre él, si no lo hacen, no estará seleccionado, entonces, seleccionamos el grid, vamos a edit, copy temps, ahora el manual dice, ok, creo que me voy a equivocar, es en view, primero tenemos que abrir una ventana en view, igual verificamos que esto esté en las unidades correctas, cargamos ahora sí el MD, que en mi caso está aquí, ok, aquí lo vemos, otra vez convertimos, convert to grid, voy a dejarle grid 2, ok, le digo que sí, nuevamente tenemos el grid, ahora sí, vamos a edit, copiamos, abrimos una nueva, vista principal, verificamos que los, las unidades sean correctas, le damos ok, y con control B, si podemos pegar el grid, ya que estamos aquí, vamos a iniciar, con los pasos de terrain pre-processing, como indica el honor, entonces, terrain pre-processing, field syncs, new grid task, ok, voy a pausar el video, en lo que se realiza esto, bien, como pueden ver, ya terminó la, este primer paso, vamos a dar ok, para activar la nueva, el nuevo grid, hacemos esto mismo, seleccionamos la casilla, y bueno, para activarlo, nos ponemos sobre él, sobre su nombre, y damos click, bueno, ahora continuando, vamos con, flow direction, dejamos esto por default, le damos ok, volver a pausar el video, bien, bien, terminado este cálculo, damos ok, desactivamos esto, activamos la nueva, la nueva capa, y, vamos a, flow accumulation, y, dejamos esto por default, y, damos ok, volver a pausar el video, bien, ya terminó, este tercer paso, vamos a darle ok, nuevamente activamos, la nueva capa, y bien, justo en este paso, bueno, el siguiente, paso es bastante importante, por lo que vamos a dar, guardar, y bien, antes de, de pasar a, a, a string definition, eh, me faltó mencionar, que para poder encontrar, eh, el, mi modelo de terreno, por ejemplo, tuve que, navegar en esas tres, eh, opciones, image data, y grid data source, ah, ahí se van a encontrar, ya sea, un modelo de terreno, descargado de Inegi, por ejemplo, eh, o, bueno, este aparece en color, color, en escala de, de grises, y, el grid data source, también aparece en escala de grises aquí, pero, ya tiene, cierto tratamiento, ah, ya puede leerlo directamente, el programa ArcView, entonces, estos altos archivos, ya deben estar también, eh, con su respectiva, con su respectiva, con su respectiva proyección, y, 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 todo lo que tenía que decirles, ahora sí, vamos a pasar con, 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 con el siguiente, proceso, ok, espero que, está mirando mi pantalla, eh, determinó el, flow, flow, accumulation, damos ok, apagamos esta vista, seleccionamos, flow, accumulation, grid, y vamos nuevamente, ok, vamos a guardar, ahora sí, terrain pre-processing, y stream definition, otra vez dejamos, support default, y aquí, vamos a, seleccionar, el número de celdas, ok, aquí nos aparece, un número, que nos indica, el programa, pero, ese número, vamos a dividirlo, bueno, en general, se, se recomienda dividirlo, entre 10, para obtener un, un aproximado, de, de, del número de mayas, pero, eh, bueno, yo ya probé, este, esta cuenca, y, pues no me va a dejar, con ese número, que aparece ahí, si dividimos entre 10, nos da 3842, ok, no hay, esto, 3842, sí, este, entonces, no, no, se va a detener, por eso les digo aquí, que hay que guardarlo, es necesario, de, probar con ese, con ese número, yo pondría aquí, 3000, 3900, y probar, cómo va, si el programa funciona, si no se detiene, este, si en caso, de que se detenga, vas, hay, habrá la necesidad, de cerrarlo, y volver, a hacer todo esto, en caso de que no se haya, guardado todo lo anterior, pero, como ya guardamos, los primeros pasos, eh, no va a pasar nada, si cerramos, el programa, desde aquí, bueno, desde la pestaña cerrar, y, eh, lo volvemos a, a abrir, entonces, eh, voy a, colocar aquí el número, que yo ya tengo, me parece que era de 9000, o de 7000, 7000, bueno, ya experimentaremos, a ver si, se traba o no, damos ok, y, bueno, dice que ha sido exitoso, damos ok, activamos la nueva capa, a stream segmentation, está también en portafol, y esperemos a que se encuentre, a que termine esta parte, ok, damos ok, nuevamente activamos esta, vamos a, water sheet delineation, esto se queda por default, damos ok, y, bueno, creo que pausaré un poquito el video, bien, ya está, ya terminó, damos ok, desactivamos este, vemos aquí, ya se encuentran las cuenquitas, ahora vamos a water sheet polygono, si es esto, stream definition, stream definition, segmentation, si vamos a, polygono processing, otra vez lo dejamos portafol, y vemos que, bueno, ok, se atrasan las, las minicuengas que hay por ahí, ok, vamos a activar este, vamos a otra vez, a terreno processing, y vamos a stream segment processing, damos ok, aquí, nos va a preguntar, ah, cómo queremos corregir los errores, que tenga el modelo, vamos a dejarle el uno por defecto, ok, y va a empezar a trazar los ríos, como les había comentado, si, como había comentado, si, el número de celas que pusimos, de 7000, es menor al número que se coloque, a lo que el programa tenga la capacidad de trazar, pues van a aparecer, aquí va a aparecer un error, y no, ya no dejará trazar los ríos, entonces, hay que cerrar el programa, y ponerlo, y otra vez volver a, a ver nuestro archivo, parece que está trabajando bien, voy a, a pausar el video un momento, y bien, como vemos, se alargó con éxito esta parte, damos ok, consultamos el manual, y bien, vamos con el último paso, es Watersheet Aggregation, ok, damos ok con estos datos, y bueno, vamos a esperar que termine, el proceso, voy a postar la grabación, aparece este mensaje, vamos a darle ok, 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 todas las veces que aparezca, vamos a, aceptarlo, y no, vamos a entrar, y bien, El error se da por lo mismo de la definición del tamaño de las celdas y algunos huecos que detecta ahí el programa en el modelo de elevaciones. Bueno, vemos que ya no hay más errores, voy a pausar la grabación. Bien, el proceso terminó con éxito, damos OK, vamos a cerrar aquí, vamos a activar y vemos vemos esto que ha creado, las pancas más grandes. Bien, consultemos el manual. Ah, bien, antes vamos a guardar aquí. Listo, no vaya a ocurrir alguna tragedia. Bien, vamos a definir la proyección. Bueno, vamos a definir nuestro proyecto para poder trazar nuestras cuencas. Y, bien. ¿Cómo está en el caso? Vamos al menú HMS Project Setup. Vamos a seleccionar aquí, Start New Project. Start New Project. Vamos a nombrarlo. Le voy a poner... Vamos a dejarle Javi. Vamos a dar... OK. Muy bien. Dice, se agrega automáticamente el tema. En la vista me envío. Aquí está. OK. Bueno. Ahora vamos a agregar la salida que se marca. Se marca la salida de la conca de estudio. Bien. Entonces... Vamos a arrastrar esto hacia abajo para que veamos los ríos. Y... Si mal no recuerdo, aquí está... Nuestra... Nuestra salida. OK. Seleccionamos... Vamos a... Vamos a este botón de aquí. OK. Una vez seleccionado, vamos a... Trazar nuestra salida. Vamos a... Ampliar esto. OK. Y vamos a seleccionar punto. ¿Veis? OK. Es el nombre de nuestro proyecto. Vamos a ponerle... San Javier. ¿Veis? San Jaf. Y damos OK. Otra vez vamos a este menú. Y... Generate Project. Vamos a darle... Original Stream Definition. Y OK. Bueno. Vamos a darle... Yes. Very much. OK. Vamos a darle OK también. Se crea el proyecto. OK. OK. Y tenemos aquí nuestro proyecto. Nuestro proyecto. OK. Bueno. Aquí vemos muchas... Muchas cuencas. Bien. Antes de continuar... Voy a... Añadir otro tema. Yo aquí tengo... Algunas cuencas que ya tenía trazadas. Con un buen... Unosgujan que no fuera... Aquí tenemos... Unosgujan... Unosgujan. Unosgujan... Es... Unosgujan que hace las semanas. Acáace... Entonces... Unosgujan que... Unosgujan que... Unosgujan que... Permítanme un momento. ¿Qué debe estar aquí? Voy a pasar el video, voy a buscarlo. Bien, ya encontré la carpeta. Veamos aquí. Bien, se me había escondido. Hay que activar aquí de este lado, features.source. Y vamos a... Ya lo volví a perder. Ok, sí, es aquí. Aquí yo tengo... Mi túnel. Vamos a hacer trozo del túnel. Están poniendo 1 y 2. Bueno, me permitirá definir dónde empieza mi cuenca, que está por aquí. Déjame cargar otro archivo, de los que ya tenía. Shapes. Cuenca San Javier. Ok. Vamos a activarlo. No, no, no. No, no, no. Shapes. Ok. Ok. Vamos a... Es... Ok. Shapes. Vamos por la panca San Javier. Bueno, sigue ahí. Medio mordida. Entonces activaré esto también. Ok. Y bueno. Vamos a seleccionar la... la cuenca. Y activar esto. Vamos a edit. Vamos a... Start editing. Y vamos a seleccionar y borrar todo lo que no necesitamos. Ok. Vamos a... ¿No? 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 Ok. A ver. Vamos a detenerla. ¿Está petting? Lo voy a ver que no. Y necesito traer la cuenca completa. Ok. 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 Vamos a ver. Otra vez necesito. Ok. 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 Gracias. Ok, vamos a cargar esto. Aquí está, esta sí está completa. Para remover los demás vamos a hacer cut. Este también lo voy a remover. Cut. Este también. Cut. Y... Edit y cut temps. Viense también. Cut temps. Ok, tenemos que llegar a esta cuenca. Entonces vamos a... Seleccionar otra vez este. Temp, start your dieting. Y vamos a seleccionar todo lo que no queremos. Gracias. Gracias. Eliminamos todo esto. Vamos a ver cómo quedó nuestra cuenca. Ahí está. Vamos a ver cómo quedó nuestra cuenca. Perfect. Ok. Perfect. Ok. Primero seleccionamos lo que queremos seleccionar. Aquí en este caso es Watership. Tomamos este botón. Select Feature. seleccionamos toda la cuenca y ahora si en Basin Processing Basin Merge damos ok y esperamos a que se se unan no se hizo bueno volvemos a volvemos a seleccionar Basin Processing Basin Merge ok nos deja vamos a seleccionarlo por partes Basin Merge otra vez dice que no Basin Basin Merge ok bien bueno bien antes de pasar esa parte vamos a ver si nos deja primero eliminando los ríos nuevamente seleccionamos la capa de ríos Tem botón de seleccionar para seleccionar queremos borrar y empezamos a borrar el hidro otro que no queremos aquí vamos a acercarnos suprimir 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 ok vamos a alejarnos vamos a seleccionar y vamos a seleccionar todo de nuevo bien vamos a ver el tema es terminó la edición le decimos que sí y aquí hay un pedazo de cuenca que no habíamos visto o bien aquí también hay otro pedazo vamos a borrarlos primero vamos con la cuenca seleccionamos la cuenca tema inicia edición uy vamos a ver vamos a ver escape para salir de ahí ok suprimemos vamos a ampliar aquí otra vez botón de seleccionar suprimir y vamos a darle tema terminar edición 5 otra vez ok ahora vamos a seleccionar el río tema editar seleccionar lo suprimimos lo suprimimos vamos a tema de nuevo terminar edición guardar resultados bien a ver encendamos esto parece que ya está bien nuestro nuestra cuenca bien ahora sí vamos aquí seleccionamos toda la cuenca base merge vamos a equiparse vamos a ver base merge base merge no sé qué ocurre bien bueno voy a pasar el video voy a ver qué ocurre y regreso bien tal vez se debe a que nuestro punto de salida está muy abajo ok vamos a cerrar esta ventana y vamos a abrir otro proyecto nuevo podemos ampliar esta y aquí voy a cargar mi cuenca de San Javier aquí está worksheet ok voy a seleccionarla y aquí aparece mi nuevo mi nuevo digo mi mi cuenca entonces voy a colocar aquí el nombre out out ok voy a hacer una ampliación voy a desactivar mi cuenca nuevamente selecciono esto que es para click at outlet point ok voy a hacer con mi río le doy click sobre otra vez lo vamos a dejar en outlet y vamos a generar proyecto ok yes ask yes y esperamos nuevamente vamos a ok y ya se genera una cuenca más o menos parecida a lo que teníamos esta cuenca en mi caso se corta con con un vaso un vaso una pequeña presa permita déjame ver si está por aquí shapes ríos es la presa creo que es las ruinas a ver siempre están las ruinas entonces vamos a añadir también nuestra cuenca de ok a Javier aquí aquí está Watershed ok vamos a activarla y justo aquí debemos cortar todo eso bien entonces vamos a Watershed nos paramos en Watershed seleccionamos vamos a tema editar seleccionamos select feature y vamos a eliminar todo lo que no necesitemos ok bien y stop editing save edit yes vamos al río start editing tema start editing suprimir 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 y suprimir bien ya tenemos esto y ahora sí vamos a ok estabilizing save edit yes ahora sí vamos a desactivar el río no vamos a activar el río y vamos a unir nuestras cuencas otra vez seleccionamos el botón para seleccionar seleccionamos toda nuestra cuenca vamos a base in processing y base in merge no se hizo otra vez ok vamos a guardar sí ok seleccionamos todo de nuevo ok 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 es selección ok selección selección ¿Dónde está? Clip Selected Features ¿Por qué no me dejo? Ahí está. Ahora sí, otra vez. Por aquí hay un botón de... Bueno. Bueno, seleccionamos otra vez. Ya se ha seleccionado todo. Basing Processing, Basing Lerge. Basing Lerge. Basing Lerge. Basing Lerge. Basing Lerge. Ok No sé por qué no me deja Pero no es normal Sí, miren, se unen dice Se unen las subcuencas En la vista Proview Bueno, en este caso es Se llama Out Camera Out Watersheet Watersheet Este botón Este botón Ok Seleccionamos todo Y Basin Marsh Cancelar No No Gracias. Bueno, después de operarme en otro rato con RView, ya aparece este mensaje cuando les permite unir las cuencas. Entonces vamos a decirle que sí y nos va a unir todos estos pedazos de cuencas. Y esperemos, esperemos. No me va nada. Dice que no responde. Esperemos a que responda. Hay que darle su tiempo para meditar. Y bueno, sigamos esperando. A ver si me deja pausar la grabación. Ok, nos sale este mensaje. Y le damos ok. Y listo, se han unido las cuencas. Entonces, ahora vamos a activar los ríos. Otra vez el botón Select Feature. Seleccionamos todos los ríos. Vamos a Basin Processing y River Merge. Listo, los está uniendo. Y listo, tenemos los ríos unidos. Si bien pareciera que no están unidos, internamente el programa sí lo hace. Entonces no se preocupen por que cuando seleccionen el río aparezca como por secciones. El programa ya lo unió. Bien, vamos a ver el manual a ver qué sigue. Basin Processing, River Merge. Ok. Bien, de este menú es todo. Basin Processing. Vamos a guardar antes de que algo más ocurra. Y vamos a Basin Characteristics. Ahora, dice aquí que vamos a al menú Basin Characteristics. Vamos a River Length. Ok. Seleccionamos, seleccionamos. Está bien. Vamos a seleccionarlas por si acaso. River Length. Listo. Ok. Luego sigue River Slope. Ay, ay, ay. Ok. River Slope. Aquí vamos a darle en metros. Ok. Ok. Listo. Ah. Centroide de la cuenca. Basin Centroid. Vamos a OK. Aquí vamos a seleccionar el método de la elipse. En realidad puede ser cualquiera. Vamos a OK. Listo. Ok. Otra vez aparece el centro. Si aparece fuera de la cuenca puede que exista un error. Ok. Y bueno. Sigamos al manual. Longest Flow Pad. Esperemos que se traza. Ah, Dios. Esperemos que se traza. Longest Flow Pad. Longest Flow Pad. Longest Flow Pad. Igual damos aquí esto por defecto. Ok. Esperemos que se traza. Listo. Ok. Listo. Vamos a armar nuevamente, ahora dice Centroidal Flow Path, vamos aquí, Centroidal Flow Path, dejamos esto otra vez por defecto, damos ok, ok de nuevo y listo, terminamos con este menú. Y ahora sí vamos a, bueno aquí dice parámetros hidrológicos de la cuenca, bien necesitamos un archivo, un archivo, vamos a llamarlo PRJ, San Javier 2, ok, yo ya aquí tengo mi archivo, hay que nombrarlo PRJ.ADF. Voy a abrirlo, ahí debe tener estas, estas, todo esto de este mismo contenido, son las coordenadas OTM para México, ok. Ok, ya está ahí guardada y bueno, bien, primero vamos, ya que tenemos ese archivo, vamos a guardar esto aquí y volvamos a nuestro manual. Vamos a, al menú HMS, escogemos el sistema internacional, aquí, reach out to name. Ok, este, dice aquí, se hace un archivo de blog de notas, que es lo que estamos haciendo. Para el sistema de coordenadas SHG, se nombra PRJ, no PJR, PRJ, ADF, este archivo se guarda en nuestras carpetas de proyecto. Ok, entonces, aquí tengo mi archivo, control C, estoy trabajando en la carpeta San Javier 2. Y hay que guardarlo en el proyecto. No, 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 en el proyecto, bien, veamos, me parece que, a ver, sí, aquí está. Ah, bien, tenemos dos proyectos, el de Javi, que nos salió mal hace rato, y out. Entonces, mi proyecto en el que estoy trabajando se llama out, y vamos a copiar el archivo que creamos en estas carpetas. Ok, abrimos, control C, control B, reemplazar el archivo en el destino, sí, listo. Ok, aquí también vamos a reemplazarlo, vamos a darle control D, reemplazar el archivo. Ok. Aquí también, otro B, reemplazamos el archivo. Aquí, va bien, hacemos lo mismo. Y, por último, en esta otra carpeta. Listo. Ok. Volvemos aquí, vamos a guardar por cualquier cosa, y la verdad, esto es bastante complicado. Bueno, no es complicado, pero a veces se cierra o algo le pasa. Bien, entonces, vamos al menú HMS, y empezamos con Reach Out to Name. HMS, Reach Out to Name, listo. Ok. Ahora, Base in Out to Name. HMS, Base in Out to Name. Ok. Map to HMS Units, se selecciona el sistema de unidades con el que se está trabajando. En este caso, Map to HMS Units, Sistema Internacional, ok. Ok. Ahora, Add Coordinates. Permite un momento. HMS, Add Coordinates, ok. Ok. Gris, 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 gris el parámetro. Debe ser, gris el parámetro. Sí, gris el parámetro. Vamos a seleccionar SHG Method. Ok. Vamos a hacer la proyección de Albert. Sí. Aquí vamos a ver el tamaño de nuestras celdas. Dependiendo del tamaño de la celda, pues vamos a poder definir el número de curva de esa celda. Ya que este es un, es una cuenca pequeña, podemos darle valores pequeños. Yo ya probé los valores de 10 y de 20 y al parecer fueron demasiado pequeños. Entonces, vamos a seleccionar, bueno, para este ejemplo vamos a seleccionar 100. Bien, vamos a darle ok. Y vamos a esperar a que se trace. Como ven ya está trabajando. Y voy a pausar el video. Puede tardar un poquito, por favor. Bien, ya terminó. Vamos a darle ok. Y nos abre otra ventana. Y aquí veremos si sí se hizo. Y voilà. Tenemos la malla hecha. Como ven estos cuadritos miren 100%. Bien, ahora vamos a guardar. Vamos a minimizar esto. Y aquí se abre otra ventana con nuestro proyecto que se llama Out. Le puse Out, creí que era la salida, lo que estaba pidiendo, pero no. Bueno, aquí vemos los archivos importantes. La malla y el tiempo de... El archivo de FlowLength, que es el importante para el MP. Este es un archivo que... Este... Pues es un archivo de tiempo. Los tiempos que hay desde este punto, por ejemplo, hasta la salida. De este punto hacia la salida. O desde más arriba hacia la salida. Bien, ahora vamos a ver qué dice el mamal. Ok, ya pasamos todo esto. Veamos aquí. Ya logramos llegar a esta parte. Y ahora vamos a determinar el número de curva. Vamos a copiar el tema ModClark 1. Ok, bueno, en este caso es 100. Vamos a Edit, CopyTems. Y lo vamos a pasar a... A una nueva vista. Ok. Que estén metros, recuerden. Ok. Y vamos a pegarla. Listo. Bien. Ahora... Ok. Vamos a ampliar esto. Y vamos a abrir nuestro... Ok. Necesitamos nuestro mapa de suelos. Ok. Lo tengo aquí. Voy a llamarle... Suelos. Bueno, carpeta siendo suelos. Y ahí lo voy a pegar. Está aquí. Sí. Contribuy. Extraer. Extraer. Extraer aquí. Ok. Es el del Estado de México. Bien. Uy, 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 uy. Bueno. Vamos a abrirlo. Vamos a ver qué pasa. Sí. River. Ok. Está en Javier 2. Y vamos a hacer carpeta de suelos. Y aquí está nuestro archivo. Vamos a ver dónde se encuentra. Y... Como podemos ver, está... Hasta acá. Entonces, RView no tiene la capacidad de dar una proyección. Entonces, vamos a... Remover este archivo. Edit. Good Times. Y... Bueno, yo voy a abrir ArcMap. Bueno, menos que abro voy a postar el video. Ok. Ya abrió ArcMap. Vamos a cargar nuestro mapa de los suelos. Y vamos a definirle su proyección. Visco C. Carpeta a River. Después vamos a... Javier 2. Suelos. Y suelo edafológico. Este tipo... Estas cartas de suelos hay que descargarlas del INEGI. Esta es la... Vamos a actuar, me parece. Muy bien. Bueno, vamos a... Proyectar... Vamos a arrastrar esto. Ok. Dijimos que carga. Bien, creo que pausar el video un poquito. Ah, no. Ok. Bien. Vamos a definir la... La salida. Aquí mismo en suelos. Vamos a llamarle... Soil. Vamos a darle Save. Y... En las coordenadas... Vamos a dar... Estas... ITRF... Ok. Output... WGS84. Soma 14. UTM... Soma 14. Bien. Ok. Aceptar. Y... Ah, bien. Uy. Vaya. Este... Ah... Veamos si son las mismas que tengo aquí. 2001, 2000... Ok. Son las mismas. Y bueno. Vamos a darle... Ok. Bueno, vamos a ver si... Aquí sigue trabajando. Voy a más de suelos. Vamos a darle F5. Todavía no lo hace. Se abrió otra. Se abrió otra. Bueno, no sé si lo hizo. Creo que no. Voy a volver a proyectarlo. Aceptamos. Aceptamos. Ok. Seleccionamos la carpeta de salida. Aquí ya está, miren. Ya lo hizo. Cancelar, cancelar. Vamos a ArcView. Vamos a añadir un tema. Y aquí está el soil. Y debe aparecer justo ahí. Bien. Lo arrastramos hacia abajo. Y aparece justo ahí. Bien. Cerramos el map. No. Ok. Muy bien. Ya tenemos esto de nuevo. Y vamos a seguir el manual para realizar los cortes. Perdón, perdón. Bien. Ok. Vamos a recortar. Vamos a. Geoprocessing. View. Geoprocessing Wizard. Y vamos a hacer un. Clip. De un. Tema más grande. Vamos a recortar esto. Y el resultado va a ser. Un recorte de esto. Bien. Vamos a hacer eso. Damos next. Aquí. Va soil. Aquí vamos a ver. Aquí vamos a ver. Vamos a dejarle en clip 1. El nombre. Y vamos a darle finish. Pero esperamos un momento. Porque si no esperamos se va. A trabar el. El archivo. Bien. Creo que pausaré un poquito el video. Para que no sea tan grande. Ok. Como vemos ya. Se realizó el corte. Y bueno. Ya no necesitamos el. El archivo grande. De suelos. Vamos a. Quitarla. Y ya tenemos estos dos archivos. Bien. Vamos a ver. ¿Qué más sigue? Dicen. O bien. Antes de continuar. Al archivo. ModClark. Que voy a removerlo de aquí. Y. Vamos a. Navegar aquí. Bien. Esto no es. Not. Aquí. Bien. Vamos a. Su tabla de atributos. Y. Vamos a realizar. Edición de la tabla de atributos. Para esto necesitamos. Bueno. Necesitamos hacer una corrección. Una corrección. De las coordenadas. Para ello. Hay que hacer esto. Nosotros. Tuvimos un tamaño de celda. De 100 por 100. Entonces. Hay que dividir. 1000 entre 100. Y el resultado es 10. Hay que dividir. Lo que. Nuestras coordenadas. Entre 10. Bueno. Entonces. Para eso. Vamos a. Aquí. Vamos a dividir. Estas coordenadas. ¿Sí? Entonces. Nos seleccionamos. X. 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 Vamos a la calculadora. Vamos a darle. X. Igual con X. Entre. 10. Le damos. OK. Y. Automáticamente. Se corrige. Toda la celda. De este otro lado. Hacemos lo mismo. S. G. Y. Es igual. S. Y. Es igual a S. S. G. Y. Entre. 10. Damos OK. Y. Listo. Se han corregido. Las coordenadas. Entonces. Damos. Estable. Diting. Observar. Edición. Sí. Cerramos la tabla. Nuevamente la vamos a copiar. Aquí está. Vamos a pegar. Vemos que ahí sigue todo. Todo junto. Bueno. Ahora sí. Vamos a ver. Este. Los suelos. Bien. Aquí viene una tabla. Distinta a la que vamos a. A manejar. Vamos a definir el número de curva. Para eso vamos a utilizar. Esta tabla actualizada. 2019. OK. Y voy a. A manejar su. No hace falta. OK. Bien. Para. Colocar el número de curva. Primero tenemos que. Dar el tipo de. Textura. Bueno. El tipo de clasificación. De A a la D. OK. Aquí dice. Que. Esta clasificación. Es de acuerdo a su permeabilidad. Esto se. Las. Se relaciona. A. Que es muy permeable. B. Tiene permeabilidad buena. C. Permeabilidad baja. Y de. Digo. C. Permeabilidad media. Y de. Permeabilidad baja. Bueno. Entonces. Vamos otra vez a editar la tabla. Vamos a editar la tabla. Vamos a editar la tabla. Que voy a poner pausa a esto. Bien. De acuerdo con el manual. Requerimos. Aquí hay suelos. Y grupo hidrológico. Pero. En este nuevo archivo. Ya están ambos. Entonces. Vamos a. Editar un poquito la tabla. Para. Para poder observar bien. Lo que. Que tenemos. Lo que tenemos. Un properties. Y. Vamos a quitar esto. 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 Vamos a. Ok. Bien. Vamos a desactivar todo esto. También. Vamos a ver. No. Todavía está muy amplio. Vamos a seguir quitando. Table. Properties. Ok. Vamos a desactivar esto. 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 Textura. Vamos a ver. ¿Qué más hay aquí? Bien. Entonces. Lo que. Lo que vamos a usar. Es. El grupo hidrológico. Bueno. La clave también. Que prácticamente es esto. Y. Veamos. Que nos. Que nos pide la tabla. Bueno. Bueno. Con el tipo de suelo. Vamos a definir. Qué. Tipo de probabilidad. Tiene el suelo. Y también. De acuerdo a su textura. Para luego. Seleccionar. Los números de curva. Bueno. Eh. Bien. Aquí ya se encuentran. Los tipos de suelo. Los tipos de suelo. Bien. 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 Voy a pausar un poquito el video. Y. Volveré con. Una mejor explicación. No. Ahora sí. Ah. Ok. Table. Start editing. No. Bien. Vamos a. Abrir. La tabla. De. Nuestro archivo aquí. Clip. Nuestro primer corte. Vamos a dar. Start editing. Vamos a. Edit. Add file. Vamos a cambiarle el nombre. Se va a llamar. Grupo. Hydro. Nuestro tipo va a ser. String. Y aquí vamos a colocar el texto. Vamos a darle. Ok. Bien. Ahora. Seleccionamos aquí. Edit. Y. Vamos. Para este tipo de. De suelo. Vamos a buscarlo. En nuestra tabla. Y es. Bien. Esto es un poquito más tardado. VR. VR. Vertisol. Si será vertisol. Si. Si es vertisol. Bien. Entonces nos encontramos en esta línea. En esta línea. Vertisol. Vertisol. Grupo hidrológico. Vertisol. Y textura. Dice aquí. Textura. Textura fina. Entonces. Para texturas finas. Vamos a nuestra tabla. Y dice que usemos. D. Entonces colocamos aquí. Una letra D. Y listo. Y así. Aquí dice. N. De nitosol. Vamos a nuestra tabla. Nitosol. Olvidé la textura. 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 Textura N. Datos sin textura. Vamos a buscar la clasificación. Pétrico, gléico o general. Bueno. Dice que no está disponible. Así que vamos a colocar. A. General. Y dice que es C. 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 Bien. Y así. Sucesivamente. Vamos a llenar toda esta tabla. Cuando tenga la tabla completa. Regresaré a ella. Bien. Aquí está la clasificación del grupo hidrológico. Que yo he propuesto. Bien. Vamos a. Vamos a venir otra columna. Ok. Vamos a. Bueno. Volveré. Pausaré la grabación. Ok. Perdón. Es que me confundo un poquito el mundo. Porque. Antes no se tenían. El uso de suelo y demás. En un solo archivo. En un solo archivo. Ah. Bien. Vamos a. Añadir. Otro. Otro campo aquí. Vamos a. Edit. Add file. Vamos a ponerle. Bien. Vamos a cancelar esto. Permítame un momento. Volver otra vez. Bien. Sí. Vamos a. Edit. Add file. Vamos a ponerle. Cn. De menos. Cn. Y vamos a dejarle. En number. Le damos. Ok. Y. Vamos a asignar ahora. El número de curva. De acuerdo. A estas características. Bien. Tenemos aquí. El uso. Asentamiento humano. Y el grupo hidrológico de. Entonces. Volvemos a nuestra tabla. Ahora. El número de curva. Volvemos. El uso. Asentamiento humano. Grupo hidrológico de. Asentamientos humanos. Podemos basarnos en esto de aquí. O. Ya que podemos revisar el mapa. Y. Hacerlo más detalladamente. Pero. Bueno. Para fines prácticos. A usar estos de aquí. Estos. Estos. También tomamos. Entonces. Para. Grupo hidrológico. Para. Grupo hidrológico de. Seleccionamos. 93. 93. 93. Ok. Luego. Otra vez. Ahora para C. Seleccionamos 91. Ok. 91. 91. 91. 91. Ok. Y bueno. Así vamos llenando la tabla. En cuanto tenga los datos. Regreso a grabar. Bien. Aquí muestro la tabla ya completa. Vamos a. Vamos a. Start updating. Save edits. Yes. Bien. Ok. Ahí tenemos esto. Ahí tenemos esto. Ya la guardamos. Podemos cerrarla. Ahora. Hay que. Sí. Esto. Ok. Vamos al manual. y vamos a interceptar. Los modelos. Los. Los dos temas. Entonces. Vamos a. En el menú. Xtools. Xtools. Intersect. Terms. Intercept. Terms. Seleccionamos el. Archivo clip. Ok. Ok. Y vamos a. Colocarlos. Click and drag. For the multiple sections. Ok. Ok. Necesitamos el. Número de curva. Que es. Cn. Que agregamos. Le damos. Ok. Ahora. Queremos. Interceptarlo. Al mod. Clark. Le damos. Ok. Y. Vamos con. Cell ID. Ok. Le voy a dejar el nombre. Dice. Intersect. 1. Ok. Bien. Ok. Dejamos que trabaje. Ya le. Bien. Este. Voy a poder hacer el video. En lo que se. Realiza esto. Ah. Bien. Ya termina. Ok. Vemos aquí. Los atributos. Ok. Abrimos su tabla. Y. Ya vemos aquí. El número de curva. El. El número de celda. Ya todo está. En su lugar. Están asignados. Cada. Cada celda. Tiene un. Un. Polígono. Ok. Ok. Bien. Continuamos con el manual. Vamos a cerrar. Esto. Y. Vamos a ver. El manual. Ok. Como ven. Tenemos. Tenemos esta ventana. Si. Si la vemos bien. Bueno. Vamos a eliminar las columnas. Vamos a. Table. Table. Properties. No nos interesa nada de esto. Salvo estas tres. Ok. Bien. Volvamos aquí. Dice. Unir a la tabla. CN. Con la tabla. Mod. Clark. Clark. Aquí. Nuestro tema. Que se creó. Solamente una intersección. No se combinaron los atributos. Que tenían. Los atributos de. De las coordenadas. Ni. Todo lo demás. Que se requiere. Entonces. Necesitamos. Interceptarlos. Entonces. Para hacer la unión. Del número de curvas. Con la tabla. De atributos. Se abren las tablas de atributos. De ambos temas. Ok. Tenemos esta. Tenemos esta otra. Gracias. No me dejo hacer la más pequeña. Fresh. Vamos a refrescar. Ok, bien. Seguimos las instrucciones entonces. Bueno. Vamos a seleccionar el campo ZLID en ambas tablas de tributos. Y se activa la tabla de destino de las puntos por unidad. Es decir, la tabla de modClar1. Bien, entonces. Esta tabla. Esta tabla. Que vamos a esta tabla. Seleccionamos ZLID. Ahora. La otra tabla. Entonces seleccionamos ZLID. Vamos a. Menú. Table. Y ya aparece aquí nuestra nueva curva. Ok. Ahora dice que se abre un archivo .tb. Bueno. Vamos a exportar la tabla de tributos para poder trabajar con ella y crear el archivo de parámetros quirúrgicos. Bien. Vamos al menú File. Bien. Antes de ir al menú File, vamos aquí. Table Properties. Ok. No requerimos. Esto, 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 esto tampoco. No. No. Solo necesitamos. SHG. XXY. ModArea. Este no. FlowLength. Lo que quiere decir que este tampoco. Y. Bueno. Vamos a dejar el resto. Un momento. No. No tenemos que quitarlos. Ni este ni este. Ok. Solo necesitamos estos. Y bueno. Vamos a. File Export. Exportar como. DDF. File. Export. DDF. Ok. Vamos a llamarla. Sí. Vamos a llamarla tabla web. Ok. Bien. Ahora. Vamos a abrirla. Se abre el proyecto de DDF. DDF. En Project. Ok. Vamos a. Project. Aquí dice tablas. Y. Vamos a cancelar. A ver. Dice. Selecciona. Tablas. Tablas. Aquí. Cancelar. Tablas. Add. Y buscamos nuestra tabla. Tabla 1. Ok. Y. Vemos aquí. Nuestra. Tabla 1. Bien. Veamos como sigue. Bien. Ahora. Bueno. Nosotros ya editamos la tabla. Ya tenemos solamente estos archivos. Y. Que lo que nos piden. Sg. 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 Mod. Area. Flow. Length. Y. Las nombres de curva. Ahora vamos a exportar la tabla como. Punto txt. Otra vez vamos al menú. File. Sport. Txt. Ok. Y ahora si vamos a darle. Vamos a darle nombre. Se llamará. Se llamará. Mod. Mod. Y. Le damos. Ok. Bien. Bueno. Con eso concluimos. Esta parte. Art View. Podemos darle guardar. Y. Se quedarán abiertas. Todas las ventanas. Que aparecen aquí. Ok. Cuando se abra. La próxima vez. Pues tendrá. Se tendrá esa parte. Ok. Se guarda. Y. Se cierra. Ok. Bueno. Ahora. Vamos al MP. Que esto se encuentran también en el manual. De hecho. El manual es sobre. Pronóstico de escurrimientos. Modelo de pronóstico de escurrimientos. Bien. ¿Dónde está? Ok. Bien. Vamos. Disculpen. Están trabajando por ahí. Bueno. Pausaré la grabación. Y creo que. Después haré otro video. Sobre el MP. Muchas gracias. Y. Excelente día. Chau. 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 ¡Gracias!